Es una cena en familia, una mesa festiva Un banquete anuncial, en una casa de puertas abiertas Para que todos puedan entrar Ven, siéntate en la mesa, todo está preparado Vamos a celebrar, en unidad y en fraternidad perfecta La cena del Cordero Pascual El Cielo está aquí, ven a comprar aquí La gloria de Dios en familiar comunión Él resucitó, ya vino el Señor Y la tumba ya no está, y el pan se quedó Vivo, vivo, vivo El Cielo está aquí, ven a comprar aquí La gloria de Dios en familiar comunión Él resucitó, ya vino el Señor Y la tumba ya no está, y el pan se quedó Vivo, vivo, vivo Es una cena en familia, una mesa festiva Un banquete anuncial, en una casa de puertas abiertas Para que todos puedan entrar Ven, siéntate en la mesa, todo está preparado Vamos a celebrar, en unidad y en fraternidad perfecta La cena del Cordero Pascual El Cielo está aquí, ven a comprar aquí La gloria de Dios en familiar comunión Él resucitó, ya vino el Señor Y la tumba ya no está, y el pan se quedó Vivo, vivo, vivo El Cielo está aquí, ven a comprar aquí La gloria de Dios en familiar comunión Él resucitó, ya vino el Señor Y la tumba ya no está, y el pan se quedó Vivo, vivo, vivo El Cielo está aquí, ven a comprar aquí El Cielo está aquí, ven a comprar aquí El Cielo está aquí, ven a comprar aquí El Cielo está aquí, ven a comprar aquí